hola hola qué tal amigos y amigas de youtube cómo están espero se encuentren bastante bastante bien aquí les saluda su amigo miguelos 1989 y bienvenidos a todos ustedes aquí al canal a un nuevo vídeo en el cual el día de hoy pues vamos a hacer un un pique un pequeño unboxing sobre un este un mouse de la marca logitech cabe mencionar que yo este modelo ya lo tenía sin embargo el modelo que yo tenía pues era el normal era el g502 hero sin embargo era una edición pues normal así color negro vamos lo típico pues de un mouse gaming y pues bueno vi este ahí catalogado en lo que es este mercado libre me llamó mucho la atención así que opté por por comprarlo no por darle una una chance sin embargo sé pues que básicamente va a tener las mismas prestaciones que el que lo y tec 502 este negro el normal pero bueno como el comento este me llamó la atención ya que pues ahí viene con un diseño bastante bastante vanguardista se ve bastante bien hay de color blanco con con negro y algunas líneas también allí como negras colores azules o sea está bastante bien combinado los colores este ahí podemos ver un personaje que quiero pensar que es de leaf of legends la verdad no sé yo en lo personal pues ese juego no 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 me gusta no me gustan este tipo de títulos y pues bueno como se pueden dar cuenta pues aquí dice el el mouse no que es este que fue patrocinado por decirlo así por league of legends este es el modelo que este cada día cada día de logitech el 502 giro usa que es básicamente como les comento lo mismo que el que el 502 tradicional de hecho aquí podemos ver qué este es el mouse el 502 normal el color negro sin embargo pues éste debe de variar un poquito en cuanto a colores no aquí hay algunas descripciones como por ejemplo aquí nos dice que el sensor es de los últimos es de los topes de gama de logitech que sería el giro como podrán ver aquí dice que tiene que nos ofrece hasta 25 mil 600 de dpi aquí también nos dice que tiene 11 botones programables como se podrán dar cuenta y tiene 16.8 millones de colores no con la tecnología este leising de logitech les digo en realidad pues no es algo algo nuevo para mí ya lo había probado anteriormente solamente que el modelo que yo tuve es el el tradicional el tradicional actualmente no lo tengo porque lo lo regale y pues bueno opté por por regresar a éste no actualmente tengo uno muy parecido que es este que porque pueden ver ustedes aquí es uno de la marca racer es inalámbrico es el el basilic x hyper speed de racer de ellos si se fijan pues el modelo es muy parecido muy parecido de hecho y está aprendido el mouse está aprendido pero como no está encendido el pc por eso no está flasheando el foquito verde de acá pues bueno vamos a proceder a sacar el ratón de lo que es el empaque el empaque ya les voy a decir este en qué tienda lo compré de mercado libre porque se lo pedí por mercado libre lo pedí por mercado libre pero bueno es en una tienda pues ya que tiene tiempo vendiendo esos productos de hecho en esta tienda he comprado varios productos y este y todo me ha salido bastante bastante bien así que bueno aquí voy a pausar el vídeo y sigo con ustedes pues bueno amigos y amigas de youtube estamos aquí de vuelta como se pueden dar cuenta ya saqué de empaque lo que es el mouse aquí lo pueden ver esto es lo que venía dentro en el interior venía y su como una guía de de uso rápido sin embargo acá viene también como una especie de catálogo de todos los productos de logite que podemos adquirir obviamente pues yo de momento ya no necesito más más artículos de este estilo este lo compré pues porque me llamó la atención de hecho con el el racer hyper x este no estoy confundiendo es este hyperspeed este estoy bastante bastante bien pero quise quise darle una chance a este no así que bueno déjenme sacarle este pequeño plastiquito para que lo vean es la cubierta que protege al ratón y aquí lo pueden ver la verdad es que se ve increíble parece una especie de nave espacial se ve muy muy bien aquí podemos ver este lo que les comento g502 hero el sensor es el como les comento el hero el tope de gama de de logitec o sea que básicamente si tú eres una persona que juega títulos tipo eSports o sea como no sé este league of legends este como se llama este otro juego el counter strike y juegos de ese estilo pues este mouse te va te va a funcionar bastante bastante bien aquí vienen algunos los botones que les comentaba el de adelante y atrás esto en caso de que estemos navegando por internet podemos regresarnos a la página anterior el de los dpi este botón que ven aquí ustedes amigos este es para la rueda ustedes como se pueden dar cuenta es infinita tiene eso para cuando estemos navegando por internet y queremos este pasar rápido la lo que es la página o sea bajar rápido podemos hacer eso y si no simplemente presionamos este botón y ya se convierte en una rueda tradicional la rueda es metálica y de hecho tiene como si fuera una especie de de dos botones podemos hacer esto y podemos hacer esto su click izquierdo click derecho y pues la verdad está bastante bastante bien el ratón muy 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 bueno y bastante ergonómico de hecho les comento yo lo estuve utilizando durante un tiempo y se adapta muy bien a las manos y adicional aquí tenemos este tenemos esta como compartimento este compartimento incluye unas pesas estas pesas se las podemos poner en el interior del mouse ahorita no les puedo mostrar como porque estoy grabando con una sola mano y la verdad se me haría un poquito complicado pero se las podemos poner en el interior del mouse y esto hace que el mouse sea un poquito más pesado en caso de que nosotros queramos un poco de mayor precisión o sentir que el mouse está un poquito más más robusto podemos hacer eso con esas pesas dejen ver si las puedo si puedo abrir la cajita es una caja de plástico no es de no es de cartón vamos a ver como se podrán dar cuenta ahí están las pesitas que yo en lo personal pues las voy a guardar las voy a dejar así porque yo no las necesito de momento yo creo que el peso que tiene es el idóneo y este es el cable a diferencia del Logitech que tenía anteriormente el cable del otro del tradicional me gustó un poquito más porque era mallado este es un cable pues de plástico o sea un cable normal sin embargo se siente pues de calidad a pesar de que es un cable tradicional de plástico y en este lado tenemos aquí los manuales el manual de cómo se usa de hecho aquí miren observen aquí viene cómo podemos este colocarle las pesitas al mouse y si se pueden fijar este es algo bastante bastante sencillo ¿no? y pues aquí viene alguna una guía pues de de cuidado ¿no? de lo que puedes hacer y lo que no no es recomendable que hagas con este ratón y pues bueno amigos es básicamente todo algo que me llamó la atención me llamó mucho la atención es de que no tiene la la típica calcomanía de Logitech aquí tengo una de hecho ustedes se podrán dar cuenta miren esta y eso es porque había comprado anteriormente otro mouse otro mouse de la marca Logitech creo que era el G203 eh Lightspeed algo así y este y la verdad venía con esta con esta calcomanía que les enseñé este no viene con eso así que bueno o sea eso es algo irrelevante a decir verdad pero bien pues esto es lo que es el unboxing del mouse Logitech G502 Hero pero edición especial League of Legends el que el KDA espero que les haya gustado el video amigos comenten suscríbanse alguna duda que tengan respecto al mouse este háganmela saber en la caja de comentarios yo con mucho gusto les responderé la mayor brevedad posible y por cierto antes de que se me olvide eh si ustedes compran este ratón o cualquier este mouse este de la serie G de Logitech eh les recomiendo que descarguen el software de ¿cómo se llama? el G-HUB creo que así se llama el software es para que puedan sincronizar bien o puedan configurar los macros puedan este programar los botones eh todos los 11 botones que tiene el mouse este o los que tengan el mouse que compren de la marca Logitech eh y pueda rendir mucho mejor en sus en sus videojuegos ¿no? pues bueno eso es básicamente todo comenten suscríbanse lo que ustedes gusten les saluda a su amigo Miguel los 1989 y nos vemos hasta la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!